...de agosto, pero ahora no vamos a esperar más para conocer al segundo grupo. ¿Gente del interior? Gente del interior que también participa en este concurso que es nacional. Gente de Rafaela y el conjunto se llama Claro Oscuro. Muy bien, desde Rafaela, provincia de Santa Fe, llegaron hasta Feliz Domingo. Adelante muchachos, toda la suerte y este aplauso para ellos. Quiso fumar sola ese paso y caminó más de mil cuadras. Todo está bien cuando no hablas Dejo caer miel por su cara Atravesó el semente No había luz, todos de negro Un jabalí comiendo restos Imaginó que era su cuerpo Ah, una lacra Con su piel Y ella lloraba No sé por qué Pero ella estaba Conseguida Ah, una lacra Y ella lloraba Y ella lloraba Paso Ah, una lacra Y ella lloraba Y ella lloraba Ya lloraba, no sé por qué, ya estaba por si nada. Solo quiero tu amor, solo quiero tu amor, solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Solo quiero tu amor, solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Solo quiero tu amor, solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Ahora vamos rumbo a la... ... ... ... ... ... ... ... ...